En Ingeniería de Tiendas lo que hacemos básicamente es llevar la imagen de marca a todo lo que sea retail. Tiendas, corners, ferias, eventos, a veces también apoyamos un poco a escaparates. Realmente lo que hacemos es llevar esa imagen de marca y dependiendo de si son cosas efímeras, son eventos efímeros o es una feria o algo así, sí que se puede jugar un poco más, pero realmente cuando son tiendas sí que se intenta llevar todo lo que es una imagen bastante global y unificada. Lo que se pretende desde la marca Yadro es fomentar que es algo hecho a mano, el handmade es uno de los aspectos que más se valora en Yadro y básicamente lo que se está intentando es transmitir ese proceso que tiene detrás toda la marca y también por otra parte dar a conocer los nuevos aspectos, las nuevas categorías, entonces todo eso se tiene que reflejar también en los espacios. Es muy interesante porque al final estamos conectados todo el día con gente de muchísimos territorios, tenemos que gestionar todo, o sea desde Headquarters tenemos que gestionar todos los territorios, nos llegan las peticiones, pero al final es muy interesante porque acabas conociendo distintas esculturas, tienes que adaptarte a las esculturas, adaptarte también a las normativas, es muy interesante y se crean además unas sinergias de equipo bastante diversas, entonces está muy bien. Ahora venimos un poco del nórdico, etcétera, creo que esto se va a ir acabando, también se puede mezclar un poco con el interiorismo oriental, pero también se ven unas tendencias de un poco retro de los años 60-70, vienen las curvas, vienen espacios más orgánicos, un minimalismo un poco más acogedor, yo creo que puede ir un poco por ahí. Que valore mucho lo que se aprende aquí y sobre todo yo creo que lo que más se valora aquí es el profesorado, que es gente que es tan activo, que es gente que está trabajando, que te está contando lo que está pasando y que hablen con ellos, que les escuchen, que les pregunten sus opiniones de ¿crees que este sitio está bien? Las prácticas a mí desde luego me sirvieron para quedarme donde estoy, o sea que al final la lección de prácticas no es un voy a estar tres meses, voy a ir a un sitio que me interese un poco el proyecto que me ofrece porque además nunca se sabe.